Ay, ay, ay Bueno, creo que estoy grabando bien ¿Sabes? Motherfucka for you Dirás, Santi, ¿qué está haciendo? Bueno, pues... Voy a subir un vídeo de gente pegándose Hostias, ¿vale? Que allí no sé con la moto, ¿vale? ¿Qué os digo yo? Pues nada, porque si que os mola verlo, pues lo veis Si no, pues nada, pero que... No sé cómo se le ha cruzado la moto a este, ¿sabes? Yo que sé, tío O ha patinado, o la ha dado por detrás Yo creo que el coche la he metido por detrás, porque... No se puede... Cruzar de esa manera Por lo menos no le ha pasado nada, ¿vale? Mira Y se le ha cortado así Le mantiene a tope Yo creo que le endereza Uff, esa moto está muy, muy guapa, tío A ver cómo va, tío Uff Joder, va grabándose con la GoPro Como yo Posterior máximo, a tope ¡Tío! Joder ¡Fuu! Lo ha pasado, pero... ¡Fuu! 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 Joder Vamos a ver el siguiente, tío Ya está Mientras que sea una caída y cuatro racuñazos la moto se arregla Es lo importante Y se ha quedado en zona blanda En hierba ¡It's good! ¡Ah! ¡Una Ducati! ¡Una 1200, eh! ¡Hostia! Le había pillado la pierna, ¿sabes? Joder De lo chula que está esa moto ¡Bah! No le ha pasado nada aquí en hierba Un espejo, una maneta Poca cosa, ¿sabes? Pero... Se habrá acojonado un... ¡Bah! ¡Bastante! ¡Hostia! ¡Jajaja! Le ha plantado un árbol al mar y ya, tío ¡Joder! ¡Dios! ¡Eh! Este está ahí arreglándole las motos sobre la marcha ¡No pasa nada, tío! Esto se arregla, bro ¡Jajaja! Y el otro ¡Vaquero! Una S, era una S y todo ¡Petino! ¡Gafondo! ¡A tope, tío! ¡Uh! Siguiente marcha ¡Dios! ¡Fuck! ¡Dios! Por lo menos yo aguante ¡Mamma mia! Que humo deslizado, tío ¿Y bueno? ¡Ups! Me he curado, tío ¡Puff! Se le ha reventado la moto un ciervo, tío Sí, calculador ¡Mamma mia! Lo que ha hecho con la moto, tío ¡Aaah! Tío, viva despacito ¡Dios! ¡Dios! Un R1 ¡Uff! ¡It's no good! ¿Qué está buscando ahí? ¡El ciervo! Se ha ido por el ciervo, tío ¡Joder! ¡El colega normal! ¡No sabía por el ciervo, tío! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Man! ¡Eh! ¡Estaban tranquilos! ¡Eso mola, tío! ¡Pinitos! Cárate de sierra Surfeando un poco ¡Pero tío! ¡Dios! 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 ¡Esto se quiere girar de una voltereta, tío! ¿Qué te digo yo? ¡A ver! ¡Rrrr! ¡Shh! ¡Rrrr! ¡Ups! Está algo deslizante La pilla ahí ¿Por qué? ¡Ah! Un agujeraco ¡Y ha girado demasiado el manillar! ¡No lo ha girado! ¡Yo qué sé! ¡Yeah! ¡Uff! ¡La verdad va a faltar que pase por lo alto, tío! Yo qué sé Muy juntos Pues cada uno por su sitio ¡Off road! Sé que sé dónde iba mirando, tío, pero... Claro Ya me has deslizado la moto Fá cargata los tochos La vici donde la he metido Tío, mamma mía Putos pinos Pobretillo eso Joder, tío Porque a quien te saca la moto Eso pesa más que Su puta madre Eso tiene una faena mala Es un pepino bueno No sé si era un R6 Y un R1 Pero bueno Voy a sacar el vídeo Un R6, eh De las modernillas Pero Puta, vamos a ver Las pa' por todos lados Jato, los tochos Bro Ahí va, te le metí Me pego el coche Mamma mía Bueno, eso no le ha pasado nada No hay problema de Tío, con la tracción delantera Flipado Sí, una Niken Sí, una Niken Iban probando la Niken Se lo ha flipado Y mamma mía Ha trepado la Niken Tío De mi ejemplo Iban probando la Niken Y se le ha liado pardas A ver Esa moto no tiene que ser barata Está bien, tío Ya está Te toca arreglar la moto Ha llevado a la otra prueba Diciendo Y la vieja la que han liado A pollo, tío Ha reventado la moto De atrapada, tío Yo creo que me dan A mí la moto De atrapada Y eso Es difícil Yo qué sé Como Ya ha tirado eso Tío Tío, ese Mala suerte Ha pillado a mí Joder Ni siquiera de pito Qué clase tiene Casi lo ha tirado a la oreja ¿Sabes? Mec 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 Tío Oh, no Me he quedado pillado Oh, no Fue contra el sueño, tío Joder No me agradecer Estas cosas No me caigo yo Y Y fuck Pero bueno En algún Cuando te pasan, no molan, pero luego resultan graciosas, ¿sabes? Ahí va. Entonces... Bueno. ¿Ya está? Si vas a echar un rato de risa conmigo, pues guay, ¿sabes?